El entrenamiento de actuación frente a cámara consistía en un encuentro entre actores y actrices, es decir, la posibilidad de tener un espacio de entrenamiento, la posibilidad de grabarse y verse y formar lo que yo decía, verdaderos simuladores de vuelo. Leer en casa fue una actividad, un entretenimiento que se hizo por medio de Instagram con actores que fueron invitados a leer. Significó un poco como poder volver a contactar por un rato con algo del hacer de alguna manera. Fundación Sagay me dio la oportunidad de hacer cursos ante cámara que me hicieron aprender un montón que es tan importante para nosotros estar todo el tiempo preparándose y que te den herramientas. Eso es maravilloso, así que siempre estoy eternamente agradecido. El recibir el reconocimiento fue un momento de felicidad inesperada. Ser reflejido parece una cosa egoísta y vanidosa y fea, no es eso. Es que uno de alguna manera siente que existe. Recibir el premio Patacón para mí fue una sorpresa primero que nada, no lo esperaba. Y sentirse reconocido por pares hay algo de la hermandad también, ¿no? Y que también tiene que ver con algo muy solidario. Que un compañero elija que tu trabajo está bueno, también es algo lindo, digamos. Es algo que el mundo de hoy a veces cuesta. Volver a mirar tiene que ver con un servicio maravilloso, que es identificar a todos nuestros compañeros y compañeras, sea cual fuere la proporción del trabajo que han hecho en esa película, puedan cobrar sus derechos de intérprete. Realmente me pone orgulloso haber formado parte de Palabras Mayores. Te transforma eso porque tomas conciencia de gente que no tiene a nadie, no tiene realmente a nadie. Nos sentimos bienvenidos, nos sentimos acompañados, y a mí eso me da mucha alegría para la comunidad de bailarines. Y creo que Sagay es muy respetuoso de todas nuestras necesidades. El Comité de Verificación de Doblaje se conformó para poder verificar las voces en materiales doblados hace 15 años, 10 años. Se intenta considerar a todos, se intenta hacer las cosas distintas. Entonces sí, me parece muy loable de parte de Sagay intentar eso. El Considio Más Teatro que nos otorgó Sagay nos permitió básicamente producir la obra. Es pocas veces que uno puede, haciendo teatro independiente, llegar al día del estreno con casi cero deuda. Yo creo que para cualquier profesional ganarse una beca y poder vivenciar el intercambio cultural es muy importante. Te expande, es algo expansivo. Instituciones que tengan que ver con el mundo de la actuación como es Sagay y que respalden a las mujeres en estas circunstancias de embarazo, me parece algo fundamental. A mí en algunos momentos las liquidaciones de Sagay me ayudaron, sin ningún tipo de duda. Cuando uno recibe la liquidación y pudiste pagar, necesidades básicas estamos hablando. Todos tenemos esa necesidad de ser reconocidos económicamente, pero sobre todo afectivamente. Cuando llegó esas bolsas fue como una sensación de que no estaba sola. Aún en épocas en que no había posibilidad de trabajar, Sagay seguía siendo un punto de encuentro muy profundo. Eso es lo que a mí me emociona, lo que me conmueve de Sagay. Gracias.